Uno de los eventos que marcó la historia de Power Rangers fue la batalla legendaria, pero a pesar de esto, las emociones están divididas. Algunos fanáticos aman este momento histórico, pero otros piensan que esta batalla fue un total fracaso y el peor momento de la franquicia. Debido a este pensamiento negativo es que la franquicia tiene la oportunidad de redimirse en Cosmic Fury al intentar crear otra batalla legendaria. Hay muchas diferencias entre estas dos batallas y en este video vamos a hablar sobre todo esto. Lo primero que debo decir es que el productor de Cosmic Fury había confirmado que la temporada iba a comenzar con una gran batalla, pero suponemos que esta no puede ser una batalla legendaria como sucedió en Super Megaforce. En esta gran batalla de Cosmic Fury hemos podido ver en los avances que al parecer solo estarán los Rangers de Cosmic Fury y los Morphing Masters. Obviamente sigue siendo una gran batalla a pesar de que no estén todos los Rangers de la franquicia como pasó en Super Megaforce, además de que no sería tan épico comenzar con una batalla legendaria ya que esto se debe construir poco a poco durante la temporada. En este video no estamos confirmando que habrá una batalla legendaria, solamente vamos a analizar la posibilidad de esto ya que hay todos los elementos para que esta batalla pueda suceder y la franquicia se pueda redimir luego del supuesto fracaso en Super Megaforce. Primero quiero hablar de la batalla legendaria original y explicar las razones positivas y negativas que tuvo este suceso. He leído muchos comentarios de ustedes expresando por qué piensan que esta batalla fue un fracaso, pero primero le quiero dar algunas razones positivas para que puedan pensar que realmente no fue un fracaso total. El primer punto positivo es que pudimos ver a muchos Rangers de diferentes temporadas en un mismo lugar, algo que es muy difícil de hacer ya que esto conlleva mucho esfuerzo por parte de la producción. Sé que muchos comenzarán a comparar esta batalla de Power Rangers con la serie japonesa, pero en este canal solo nos basamos en lo que sucedió en Power Rangers y no en el Sentai. El siguiente punto positivo es que tuvimos algunos Rangers icónicos los cuales lograron que el momento fuera más épico. Hoy día daríamos lo que sea por tener a Jason, el actor de Tommy Oliver, nuevamente y además estuvo utilizando su icónico traje verde. También tuvimos a Caron, un personaje que fue una Ranger y también una de las mejores villanas de la franquicia, incluso muchos la catalogan como la más poderosa. Otro que pudimos ver fue a Wes, un Ranger que se destacó en su temporada de Time Force y ha sido otro ícono en la franquicia. Uno de los puntos positivos más importantes de esta batalla es que sin importar todo lo negativo que pueda tener, no podemos negar que fue un momento muy épico comenzar a ver todos los equipos de las temporadas pasadas. Cuando los Rangers de Super Megaforce comienzan a nombrar a cada equipo se puede sentir toda la energía interna que nos produce este momento tan especial. Esto es algo que no lo hemos visto nuevamente y solamente algunas veces pocos equipos se han unido por un corto periodo para enfrentar a algún villano. Es por esto que debemos ser agradecidos con este momento épico, pero obviamente esto no significa que no podamos ver todas las cosas negativas que pudieron mejorar. Cuando comienzas a anunciar algo con mucho tiempo de anticipación, entonces tienes que asegurarte que lo que vas a ofrecer sea algo impresionante. Esta batalla legendaria comenzaron a anunciarla desde los primeros episodios, así que muchos esperaban que esta batalla tuviera una larga duración. Posiblemente toda la situación de la batalla tuvo una duración de dos episodios, pero todo este tiempo no fue en la batalla, sino en la preparación. La batalla solo duró algunos minutos y precisamente esto es lo que más enfureció a los fanáticos ya que todos esperaban que la batalla fuera más larga. Un buen ejemplo de esto puede ser la batalla que vimos en Avengers Endgame, la cual fue una batalla bastante larga y ha sido uno de los momentos más épicos en Marvel. Precisamente esto es lo que esperaban muchos fanáticos y aunque obviamente no podemos hacer una comparación justa, aún así, tienen muchos elementos parecidos. En ambas batallas tenemos muchos héroes y muchos villanos, además de que los héroes pensaban que iban a perder por la diferencia de números, pero los otros héroes llegaron en el momento preciso. Otro punto negativo es que los Rangers de Super Megaforce se llevaron todo el protagonismo, pero para mí esto es algo bastante normal en Power Rangers. Cuando un episodio especial está dentro de una temporada, el protagonismo siempre se lo dan a los Rangers de esa temporada. Esto fue lo mismo que ocurrió en Forever Red, este episodio especial fue dentro de la temporada de Wild Force y por eso el Ranger Rojo de esa temporada tuvo más protagonismo. Quizás muchos no están de acuerdo con que la producción haga esto, pero deben recordar que estos episodios especiales los utilizan para fortalecer esa temporada. Otra cosa que no ayudó mucho a la batalla legendaria es que fue en la temporada de Super Megaforce y muchos fanáticos odian esta temporada. Esto también incluye a Megaforce ya que básicamente son lo mismo. A pesar de que estos episodios los utilizan para fortalecer la temporada, tenían que hacer algo muy impresionante para poder cambiar el pensamiento de los fanáticos sobre lo que opinaban de Megaforce. Es más fácil convencer a los fanáticos cuando ya les gusta el contenido, pero si tienen una opinión negativa del producto, no importa lo que les ofrezcas, casi siempre solo van a ver las cosas negativas porque ya venían con ese pensamiento. Es por esto que Cosmic Fury es el mejor momento para crear otra batalla legendaria y vamos a analizar todos los puntos a favor que tiene esta temporada para lograr un momento tan épico como este. Lo primero es que Cosmic Fury va a ser la última temporada de esta faceta de la franquicia, así que una gran forma de cerrar estos 30 años de historia es viendo a todos los equipos luchando en una misma batalla. Al mismo tiempo, también veríamos a muchos viejos villanos y no solamente a muchos robots como en Megaforce. Ver a todos estos equipos de otras temporadas liderados por los Rangers de Cosmic Fury sería algo espectacular y podría transformarse en la batalla más épica de toda la franquicia. Imaginen todos esos equipos unidos, apareciendo de todas partes y que también los Morphin Masters acompañen a los Rangers para enfrentar a todos esos villanos liderados por Lord Zed. Nadie puede negar que esto sería tan épico que fácilmente podría ser el último episodio de toda la franquicia y sería el mejor cierre que podamos tener. Los puntos que deben arreglar es que esa batalla debe durar bastante tiempo, incluso debería durar un episodio completo para que sea una verdadera batalla legendaria. Otra cosa es que deben darle protagonismo a otros equipos y a pesar de que los Rangers de Cosmic Fury son los protagonistas de esta temporada, aún así, la batalla debe ser un cierre de los 30 años de la franquicia. Incluso sería espectacular que los Rangers de Mighty Morphin pudieran liderar la batalla ya que fueron los que comenzaron la franquicia y posiblemente son los Rangers más veteranos. Ya falta muy poco para el estreno de Cosmic Fury y en este canal estamos ofreciendo todas las teorías posibles para esta nueva temporada. Escribe en los comentarios lo que esperas de Cosmic Fury, dale like a este video y suscríbete para más teorías de Power Rangers.